El nombre de Carol Victoria Urban se hizo conocido tras su repentino casamiento con Cristian Castro, del que se separó a los 28 días de casados. Pero ¿quién es esta joven? En entrevista con Ventaneando, la joven nos compartió parte de su vida, la cual ha estado consagrada a la música de cámara y viviendo en Europa. Pues son tres generaciones de parte de la familia de mi papá y artistas también de parte de la familia de mi mamá y pues sí, soy músico porque creo que tenía que serlo, la verdad nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Mi papá es músico, mi abuelo es músico, mi bisabuelo es músico, mis primos son músicos que están tocando la orquesta, mis sobrinos son músicos, todos somos músicos, todos absolutamente. Tras la ruptura con Cristian, Carol ha seguido su vida al normal y así es su día a día en Italia, donde radica desde hace varios años. Yo me dedico a la música clásica y nosotros dentro del conservatorio es alrededor de 10 años, pero pues es una profesión eterna porque es un oficio, entonces tenemos que estar practicando todo el tiempo para lograr construir algo, hacer el arte. Yo vivo en la ciudad de Boloña, en el norte centro de Italia y pues que te digo, el día a día es despertarte, tomar el tren una hora aproximadamente, ir al conservatorio, pues estar allá todo el día, comer con mis amigos, en la noche pues si hay oportunidad pues irnos a cenar todos juntos, después de todo el día de estudio porque te digo, como deportistas tenemos que estar practicando y después tomo el tren de regreso y después me toca ir al coro, al coro a las 9 de la noche hasta media noche y es el coro más antiguo de Boloña, el coro Uribiche. Hace 10 años que estoy en Italia pues he tenido la fortuna de tocar en los mejores teatros de Europa, he tenido oportunidad de acompañar a grandes solistas, grandes tenores. Carol se siente sumamente orgullosa de su padre, don Víctor Urbán, quien es un músico muy reconocido a nivel mundial. Como músico creo que me atrevo a decir, y no solo como hija, que es de los mejores organistas del mundo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a grandes virtuosos del órgano en Europa, en Alemania, en Japón, y nadie como mi papá, sinceramente. La musicalidad, el modo de registrar que tiene mi papá se admira en todo el mundo y por eso es muy reconocido tanto aquí como en Europa. Carol se presentó con la orquesta de Toluca en un concierto navideño. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.